Se avanza Bolívar Bolívar se avanza, se avanza Bolívar Bolívar, sí La versión número 56 del Festival de Cine de Cartagena Llegó a los barrios más vulnerables y a distintos municipios del departamento Gracias al impulso del Bolívar, sí avanza Se avanza Bolívar Bolívar, sí, Bolívar, sí Gracias a la gestión del Bolívar, sí avanza Y del Instituto de Cultura y Turismo del departamento y Cultura Es posible disfrutar de la magia del séptimo arte Que trae la edición número 56 del Festival Internacional de Cine de Cartagena Film Realmente es lo que se logra a través del cine Cuando una pantalla empieza a proyectar un corto o una película Lo que puede hacer es transformar el pensamiento de las personas De los niños sobre todo, de los jóvenes Donde una imagen en esa pantalla puede hacer un clic en una mente Y hacer un cambio Y esos niños, esos jóvenes pueden soñar con ser grandes directores de cine Grandes productores, grandes guionistas Y lo pueden lograr en cualquier momento No importa en el barrio en que se encuentran La posibilidad de proyectar producciones cinematográficas de alta calidad en los municipios Se da gracias a que la gobernación de Bolívar es socio oficial del FICSI Lo que ha logrado que el programa Cine en los Barrios Insignia de la apuesta social del festival Llegue hasta la provincia en un ejercicio de descentralización De este tipo de eventos que anteriormente solo se celebraban en la ciudad de Cartagena Es el sueño del gobernador Dumec Turbay y del alcalde Manolo Duque Que sus administraciones de manera conjunta puedan trabajar para acompañar a esta comunidad A superar la situación de pobreza extrema en la que se encuentra Por eso estamos hoy acá Esta es una de muchas actividades que vamos a hacer para trabajar el tejido social Para trabajar ese crecimiento personal y social de esta comunidad ¡Gámita avanza! Bolívar se avanza, se avanza Bolívar Bolívar se avanza, se avanza Bolívar Bolívar!